Muy buenas, bienvenidos a Barrio Oscuro TV, donde cada día vemos un contenido diferente y variado. Hoy estrenamos sección, episodio número 1, en el que nos sumergimos de lleno en la batalla estratégica de Dynasty Warriors 6, Empires. Y sí, la carátula de este juego no es original, es que lo compramos sin carátula, no estaba de otra manera, pero como ven el juego es el original. ¿Qué pasa con esto? Ediciones especiales de segunda mano, pues a veces le faltan cosas y las copias son muy poquitas. Pero aún así, prepárense para una experiencia llena de acción con este clasicazo de estrategia de la PS3. Pero antes de empezar, déjenos hablarles de esta sección llamada Juego del Día, donde les traeremos lo mejor, lo más raro y lo menos conocido de la industria de los videojuegos. Por supuesto en un formato rápido y emocionante, así que están listos para descubrir el emocionante juego en el centro de atención de hoy. Y no se pierda ni un solo episodio de esta serie, porque va a ser un bonus que va a venir con vídeos a mayores diario. Así que prepárense, queridos suscriptores, porque cada día va a ser una nueva aventura. ¡Bienvenidos al Juego del Día, solo en Barrio Oscuro TV! Aquí tienen un vistazo rápido sobre lo que este juego tiene para ofrecernos. El conflicto se desató en 2009, cuando Dynasty Warriors 6 Empires llegó para cautivar a los jugadores con su épica guerra en el periodo de los Tres Reinos. Este título ha conquistado corazones de incontables guerreros, con millones de copias vendidas en todo el mundo. Prepárense para la acción estratégica en un campo de batalla lleno de héroes legendarios y ejércitos en conflicto. Dynasty Warriors 6 Empires es un juego de acción y estrategia que te pondrá a prueba. Fundado por los maestros de Koei Tecmo Games, este juego fue lanzado al mundo bajo la bandera de Koei. Lleva la guerra contigo donde quieras, ya sea en la PS3 o la Xbox 360. Dynasty Warriors 6 Empires está disponible en varias plataformas, para que nadie se quede sin disfrutar de la batalla. Lo cierto es que los críticos en su día elogiaron este juego por su emocionante jugabilidad y su vasto contenido estratégico. Definitivamente, este juego se ganó un lugar en los corazones de los gamers de la vieja escuela que saben de estos clásicos. ¿Sabían que Dynasty Warriors 6 Empires de alguna manera fue pionero? Fue de las primeras entregas de juegos que nos ofrecía un personaje 100% personalizable, que también destacó por el modo de escenarios personalizados. Una característica que a día de hoy es normal, todos los juegos lo tienen, Fortnite y cosas de esas, han copiado mucho sobre estos juegos de la vieja escuela. Pero aún así, esto es diferente, este fue el pionero, este fue de esos juegazos que marcaron historia a su manera. Y por supuesto, muchos de nosotros nos mantuvo ocupados durante muchas horas. A lo largo de los años, la serie Dynasty Warriors ha influenciado a innumerables juegos de acción y estrategia. Por supuesto, muchos de los juegos de hoy día se han copiado de esta serie. Pero aún así, su legado perdura en el corazón de los guerreros digitales de todo el mundo. De todo aquel que sea amante de los grandes clásicos. Y ahí lo tienen guerreros Dynasty Warriors 6 Empires en todo su esplendor. Están listos para tomar las riendas del destino y escribir su propia historia. Prepárense para la batalla, suscríbanse y toquen la campanita. Y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos diarios. ¡Nos fuimos! ¡Nos fuimos!